Son las doce y media, el expreso ya partió, puedo ver la feria desde el vagón. Sola, triste y seria, se ha quedado la estación, y mi aliento va empañando todos los cristales. Sé que lloverá raudales cada vez que intente recordar que la antifaz me empieza a molestar, y en remendar nunca he sido un genio, vuelve a pintar todas las calles de carmín, a borrar los cardenales de un latir que se atraganta, si no pasa tu garganta por aquí. Siempre me recuerdas como el tipo que encontró dentro de tus medias la inspiración. Y aunque no lo cuentas, nunca olvides que fui yo, quien te descolgó la luna para ver sus mares, para ver que no hay caudales que jamás nos pueden arrastrar. Si el antifaz te empieza a molestar, si al remendar aparece el miedo, vuelve a pintar todas las calles de carmín, a borrar los cardenales de un latir que se atraganta, si no pasa tu garganta por aquí. Si el antifaz te empieza a molestar, si al remendar aparece el miedo, vuelve a pintar todas las calles de carmín, a borrar los cardenales, y ahora vuelve a pintar todas las calles de carmín, a borrar los cardenales de un latir que se atraganta, si no pasa tu garganta por aquí. no pasa tu garganta por ahí, Gracias por ver el video.